Listo, venimos Vamos a empezar Vamos acá, hagamos un circulito así Abramos el circulo Vamos acá, tobillo Cambio, al otro lado Cambio, silencio Ya empezamos a entrenar, ya empezamos a entrenar Ya no más Cambio Cambio Tienen que aprender Los que están empezando porque cualquier día Esto yo les puedo decir, hagan calentamiento de articulaciones Listo Sí, a cualquiera A cualquiera de los nuevos Le puedo decir que lo haga Sí, claro, cambio Cambio, la otra rodilla Listo, profundo, vamos Cambio 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 Le hicimos esta acá Trotando 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 Vamos a hacer Trotando Suave Suave Sin recochas 10 vueltas Listo Vamos Por fuera de lo rojo Por fuera de lo rojo Vamos Venimos acá Venimos acá Venimos acá ¿Listos? Ubiquémonos acá Así Vamos a irnos Despacio Así arrodillados Despacio Lo más despacio que puedan Así arrodillados En el anito Listo Vamos Ida y vuelta Vamos ¿Listos? Ahora Todos van a arrancar igual Y lo que vamos a hacer Es lo mismo Pero Lo más rápido que puedan Ida y vuelta El primero que llegue Pero yo doy la salida Devuelven Todo acá Todo acá Todo acá Es lo más rápido que puedan ¿Listo? Ida y vuelta ¿Listo? Sale Vamos Hasta el borde Hasta el borde Llegue Rápido 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 Grandos Vamos 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 a volver a hacerlo ¿Listo? Devuélvase Póngame cuidado Póngale cuidado Esto es así Vea Cuando usted camina Usted no camina así Usted como camina Camina Pierna derecha Mano izquierda ¿Cierto? Usted camina así ¿Cierto? Imagínese usted caminando así Entonces lo mismo El gateo Mire Pierna derecha Mano izquierda Vamos otra vez Trabajen lo que les digo Siempre Siempre Háganlo así ¿Listo? Ahora sí Lo más rápido que puedan ¿Listo? Tres Dos En el borde En el borde ya Sale No, no, no Es gateando Es gateando Vamos, vamos, vamos Muy bien Excelente La espalda Vamos Lo mismo que ahora Coordinen Coordinen Vamos, vamos, vamos ¿Están cansados? Sí Ustedes no jugamos Porque están cansados No, no, no Trabajen, trabajen Estamos calentando Ahorita tomamos agua ¿Listos? Listo Vamos acá En arrastre bajo ¿Cómo lo vamos a hacer? Doblamos Y estiramos la pierna Póngame cuidado Doblan Y la pierna que doblan La estiran Doblan la otra Y la estiran ¿Listo? Vamos Eso es, vamos Kevin, pegado al piso No necesito que lo haga Ganar No necesito que le gane a nadie Necesito que lo haga bien Pegado al piso Peguen al piso Eso es, Jerry Muy bien Papi, pegado al piso Vamos Eso les va a ayudar A trabajar piso Cuando empiecen a luchar Háganlo así Háganlo bien Háganme caso Vamos a hacer de a cinco flexiones Pero Pero Lo que Acuérdense que lo que yo quiero Es que vayamos cogiendo fuerza ¿Cierto? Vayamos construyendo la fuerza O sea que O sea que no importa No importa la cantidad Sino cómo la hagamos Entonces Ya les he explicado varias veces Que la vamos a hacer Profunda El que no pueda Pues entonces pone la rodilla Y se estira Y baja profundo ¿Listo? Vamos con cinco flexiones ¿Listo? No, así abierto ¿Listo? Sale Vamos Cinco flexiones Dos Tres Cuatro Cinco Listo Vamos con la otra cinco Vamos Profundas Vamos Listo Vamos con la tercera Vamos Vamos Lo veo Sale Vamos Muy bien Dylan Profunda Eso es Vamos con la cuarta Vamos Sale Sale con la cuarta Vamos Profunda Profunda Vamos ¿Listo? Otro tipo de abdominales Kevin Cualquiera Cualquiera Kevin Dije Kevin Ahorita va hablando Vamos Tocando la punta de los pies Vamos Diez De lado Vamos De lado Diez 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 Abdominales En uve Hágalas Juanjo En uve En uve Eso Sube las manos Y los pies A la vez Y tratan de tocarse La punta de los pies Diez No más Listo Diez Vamos Sale Vamos Vamos con lumbares Vamos con lumbares Vamos lumbares Lumbares Cuatro de diez Hacemos individuales Cuatro de diez Listo Cuarenta Vamos a calentar cuello Ya saben como calentar cuello De a veinte De a veinte series Todos los cambios Veinte series Veinte repeticiones Bueno que va lo que vamos a hacer El compañero se va a subir aquí encima Súbase Y se tiene que amarra solo con las piernas Amarre de solo con las piernas Sin tocarme con las manos Lo que yo voy a hacer Es intentar tumbarlo Moviéndome Y ella sostenerse con las piernas Me mueve Si, si Se tiene que mover La que tiene que sostener Sí, si Sin utilizar las manos Es que sin quitar las manos Eso es Vamos Vamos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Vamos No Agarre bien Con las piernas Vamos No Vamos Eso es Yo nunca lo he hecho Vamos Buena, buena Ya hicieron cinco tumbadas cada uno Cinco tumbadas cada uno Ya 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 Mueve 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 Listo Présteme la atención Ey El uno le agarra la pierna Agárreme la pierna Aquí Y el otro también Por este lado Pues cuál es la idea Cuando dé la orden Los dos nos vamos a levantar Y a tratar de quedar encima del compañero Obviamente pues él me puede levantar también la pierna Y yo también Pasar atrás o quedar encima del compañero Listo Vamos Atentos Ya Se acomodan O cuando yo diga ya Listo Ya Ya Yo tengo acá Dicen ya Álgale 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 Miren Está fácil No veo fácil Me va a agarrar Listo Miren Le agarro el tobillo Miren Esto es simulador La lucha Miren Me va a pasar atrás Si yo levanto el tobillo Ya no voy a hacer nada Ya me tienen que levantar el tobillo Si no No puedo hacer nada Ahí Si me levanta el tobillo Me tiene ganado Eso es lo que quiero que trabajen Vamos Otra vez Ya Levanten la pierna Acorda el tobillo Eso Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Tres Dos Uno Ya Bien Vamos a hacer otro Papá Lo agarra acá Y él también me agarra la espalda Ahí Cuando yo ve la salida Pongan cuidado Que por eso Después lo hacen mal Mire como estoy agarrado Mire Ahí Yo doy la salida Y lo que tengo que hacer Es echarlo hacia atrás ¿Qué voy a hacer? Se me siento Y lo tiro Obviamente ya no se va a dejar Y ese es el juego Vájale Listo Vámonos Como vamos Sale Muy buena Kevin Muy buena Ya Vamos Haga fuerza Eso es Eso es Eso es Muy buena Kevin Excelente Muy bien Rechazo Y entra Eso Eso Sin tumbarlo Y se acomoda otra vez Vamos Entra Eso es Vamos otra vez Se acomoda rápido Atento 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 Haga más cerca Rechazo Orando con eso Vamos otra vez Rechazo Entra Entra Y vuelve y se acomodan Eso es Entra Eso es reacciones rápido Ataque 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 Defensa Defensa No No Error Defensa Va el otro Va el otro Vamos Va el otro Ataque Muy muy rápido Daniel Excelente Vamos Ataque Muy lento Esta vez Defensa Ok Falto el rechazo Papá Defensa Eso Listo Entonces Cuando yo dé la orden Las compañeras No van a dejar pasar A dos Ya Vamos Ayúdenle 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 Listos Ya Oh María Oh María Oh María Ya Tienen que agarrar Ustedes los cinco Mínimo A cuatro ¿Listo? Cuando dé la orden Sale Muy bien Cojeron a cuatro Excelente Excelente La idea La idea es que Este equipo Silencio Ustedes los van a coger A ellos Si así como están La intención de este equipo Es llegar hasta el borde Y tocar el borde Ustedes tienen Treinta segundos Para cogerlos a ellos Si los tienen ahí ¿Listos? Sale Son treinta segundos Que tienen para pasar No se pueden parar No se pueden parar No se pueden parar Tienen que llegar hasta allá Quedan diez segundos Cinco Vamos Estira los brazos Estira los brazos Brandon Bien Llegó Brandon Llegó Brandon Tiempo Ataca el otro equipo ¿Listos? Ya Pasó Eric No, no Se vuelve Se vuelve Se vuelve Pasó 15 segundos No, a ella ya A ella ya la cogieron A ella ya la cogieron Tiempo Tiempo Listo Vamos a estirar Venimos 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 Vamos a estirar Venimos Vamos 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 bió Adiós Padrón Rápido Abbió Adiós 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 ¡Lo subieron! Adiós 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 Enela Apocalypse